La Comuna Distrital de Lima instaló la Comisión Organizadora de las Actividades Preparatorias de la Celebración del Bicentenario. Este equipo estuvo integrado por personalidades como Ángel Delgado, Bania Macías, entre otros. Este selecto grupo de personas creo que son los más importantes y necesarios para hacer un trabajo sobre todo lo que se ha hecho para la independencia. Lima hay que recordar que el 15 de julio de 1821 declara la independencia y es prácticamente donde se le concede la autorización justamente a San Martín para que realmente inicie y quede plasmada la independencia el 28 de julio. Dicho grupo de trabajo tiene por encargo elaborar y poner en práctica el plan de trabajo que se iniciará este año con el objetivo de hacer aportes de diversos tipos que enriquezcan el significado patriótico. Hacer un análisis y dar cuenta también en estos 200 años que hemos hecho por el Perú. Y también hay que hacer un reconocimiento histórico a la gran cantidad de peruanos que se reunían y donde se empieza a gestarla la independencia nacional. Porque la independencia no es solo un hecho eventual, circunstancial y violento. No, es una construcción que se ha ido dando a través del tiempo. La Municipalidad de Lima trabajará de la mano con diversos centros de investigación para que sean los elementos culturales los que tengan importancia en la celebración del Bicentenario Nacional. Gracias. 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 Gracias.